Este proyecto que pertenece al Poder Ejecutivo, sacarlo a las cuatro circunscripciones judiciales de la provincia a los efectos de que los operadores jurídicos de cada sector, digamos, los operadores jurídicos de cada una de las circunscripciones hagan los aportes que crean convenientes a los efectos de enriquecer este proyecto. El objetivo principal de ello es acelerar los procesos. Hoy en día, los procesos de conocimiento, o sea, todos aquellos procesos ordinarios, por llamarlos así, tienen un promedio de cinco años hasta su finalización, hasta la sentencia, y después para la ejecución de la sentencia casi incontable. Entonces lo que estamos tratando de hacer es acortar a través de estas reformas, estos tiempos, básicamente agregándole oralidad al proceso civil, que hoy en día es absolutamente escrito. Nosotros estimamos que con las incorporaciones que se van a realizar al Código Procesal Civil y Comercial podemos bajar estos tiempos de cinco años a lo que sería aproximadamente entre 90 y 120 días para tener una resolución del conflicto, que es lo que básicamente pretendemos, hacer que los procesos civiles tocan de una u otra manera a todos los ciudadanos siempre, en algún momento. O porque se murió un pariente y hay que abrir una sucesión, o porque hubo un incumplimiento contractual, o porque un alquiler que no nos pagaron, o que no se pagó, o porque hubo un accidente de tránsito, etc. Entonces siempre es un proceso que siempre va a tocarnos a los ciudadanos de algún u otro modo, de modo tal que acelerar estos procesos redunda en un beneficio de todos los ciudadanos también. La comisión redactora ya ha elaborado el anteproyecto, ya hemos ido con todas las circunscripciones judiciales, así que estimo que en breve, yo estimo que dentro del lapso de este mes, el proyecto ya, este anteproyecto ya ha hecho proyecto de ley, estará ingresando a la legislatura de la provincia a los efectos de su tratamiento legislativo.